y bueno amigos de youtube aquí el tomigo el pomel pues que el día del día de hoy les traigo un vídeo algo diferente no es un gameplay no es un blog sino un unboxing a juego como muchos ya saben soy fanático de star wars y pues compré esta figura de jango fett la gente está chingona por eso la compré se me hizo se me hizo perrilla y pues de black series número 15 y vamos a hacerle un unboxing no a ver qué tal algo nuevo en el canal dice en los últimos años de la república yango fett era considerado considerado el mejor casa recompensas de la galaxia fett está protegido con un elegante traje blindado que oculta su rostro cicatrizado como muchos vieron en el episodio 2 pues ya saben que ya no pede es él es el original de los clones tomaron su adn para hacer los clones y pues que esperábamos no vamos a ver un unboxing típico cuchillo de cocina vamos a partirle vamos a partir su madre a la caja vamos a partir su madre a la caja vamos a sacarlo está chingón ahora vamos a ver cómo qué contiene ok trae sus dos blasters trae uno ya en la mano trae su jetpack igual ahorita les voy a hacer unas tomas las tomas de jango se ve muy bien lo que me gusta de black series es que los muñecos están muy bien articulados aquí está su casco no se puede bajar y su blaster vamos a sacarlo ahí está tan chivilloso me gustó me gustó vamos a poner el casco ufff vamos a ver que se pare ahí está bastante bien y pues bueno ahorita les voy a dejar con unas tomas épicas de jango vamos a poner su jetpack a ver qué tal y pues nada espero que les haya gustado los dejo con unas tomas de jango dejen su like y pues nada algo nuevo en el canal bye y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.